¿Qué es la Liga Cup? En la cancha de San Diego, no sé por qué jugaron en San Diego contra el Atlas, pero bueno, otro estadio que no se llena, como no se llenó el de Orlando contra Cruz Azul, como no se llenó el de Toluca contra Houston, en fin, ha sido un problema las entradas, ha sido un fracaso absoluto para la gente que está tratando de involucrarse en el torneo. Hoy el América ha hecho un buen partido con un cuadro, me parece, muy competitivo, como lo que viene siendo en los últimos tiempos con el América. Al final de cuentas vamos a ver qué pasa con Brian Rodríguez, que hoy fue titular con el América y que se supone que tiene un problema jurídico en México muy fuerte, vamos a ver si puede regresar a México o no puede regresar a México. Por lo pronto está siendo parte de este conjunto y es importante porque hoy jugó Diego Valdés ya de cambio y pues no está obviamente por ese lado Julián Quiñones y ha sido pues este tipo de situaciones que han sido pues me parece no explicadas del todo y que terminan siendo pues una incógnita. Hoy el América ha sido, insisto, pragmático, buen partido de fútbol, Erick Sánchez ha caído muy bien en el América, ha notado su primer gol como americanista, el famoso chiquito Sánchez. Y bueno, pues el Atlas sale eliminado, uno de los que tendría que salir eliminados evidentemente de los equipos mexicanos porque eran los de los enfrentamientos directos. Y hoy Cruz Azul sufre, sufre de una manera verdaderamente brutal contra el equipo de Orlando y termina ganando en penales de una manera muy correcta, lo que hace Kevin Mier, que es el portero, me parece, de mayor categoría que tiene el fútbol mexicano en estos momentos, junto con Malagón, junto con Abuel Guzmán, ¿no? Son los grandes porteros que tiene el fútbol mexicano. El equipo de Toluca que con el gol de Gacelo termina empatando sobre la hora y después gana en la serie de penales, termina siendo eliminado FC Juárez y terminará pues eliminado ya este equipo. Y bueno, el equipo de Mazatlán que también está sorprendiendo. ¿Cómo van a quedar los emparejamientos de los octavos de final para estos equipos? El Cruz Azul estará jugando contra Mazatlán, otro enfrentamiento entre mexicanos, otro eliminado de los mexicanos de la Leeds Cup. Y el América estará jugando contra el San Luis, contra el San Luis, pero el San Luis Missouri, no el San Luis Potosí. Estará jugando contra este equipo para buscar los cuartos de final. El América es el gran favorito. A mí me parece que si vemos toda la estructura de la Leeds Cup, si vemos lo que ha hecho el América hoy, lo que ha hecho Columbus el día de hoy, tendríamos que verlos en la final. Son los mejores equipos. Quieren imponer siempre al Inter de Miami. Eso también es evidente. Es algo que parece una consigna, ¿no? Vamos a meter al Inter de Miami, vamos a meter al Inter de Miami, vamos a meter al Inter de Miami. Y esto la verdad es que es patético. Hoy América es mejor equipo que el Inter de Miami. Hoy el Columbus es mejor equipo que Cruz Azul, la verdad, porque Cruz Azul ha tenido problemas el día de hoy. Y Toluca con esos altibajos que da, que pues no garantiza absolutamente nada. Del lado del América está Pumas, que estará jugando contra el equipo de Seattle Saunders. Está el equipo de Toluca. Y está del otro lado Cruz Azul, Tigres y Inter de Miami. Ahí me parece que de los dos cruces, bueno, y Columbus, obviamente. Y de los que están de este lado, tendría que ser Columbus contra el equipo de Tigres. Y el América tendría que estar llegando a la final sin ningún tipo de problema. Es el gran favorito y el América hoy lo ha demostrado. Primer partido en la Leagues Cup y contundentemente claro el resultado. Jugando con los tiempos, jugando con el resultado, jugando con la capacidad que tiene la América para poder ser el gran favorito en esta Leagues Cup.